Tiene que ser así porque eso queda en el corazón de la gente, el mimo, el buen trato, el que se sientan bien. Vos podés hacer muchas cosas muy grandes a veces y a veces las cosas sencillas y lo simples, a veces queda el más grabado en el corazón que otra cosa. Igualmente todo bienvenido, grande, pequeño, grande, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y eso es lo que estamos nosotros ahora haciendo este mimo al turista como te dije antes que está bueno. Yo te preguntaba la chica, ¿si el reviro tenía queso? Claro, ¿por qué? Porque hay que explicar qué es el reviro para nosotros. O sea, la comida del menzú. Pensaron que era chipa. Exacto, y bueno, ahí sí, tenemos chipa también, ahí le explicamos la chipa, la torta frita y el reviro, que el reviro es lo tradicional nuestro del Alto Paraná, ¿no? Esta es la segunda vez ya que ustedes lo hacen. La tercera vez. La tercera vez. Exacto, ya el 2019, el 2020 no lo hicimos por pandemia, pero sí, ahora ya volvimos otra vez, cada vez mejor, cada vez más organizado y de buena manera. Pero también preparamos hoy algo diferente, un mate cocido quemado con hierba, hierba, carbón y azúcar. Y eso lo hicimos y la gente lo está probando y le encanta. Tenemos agua también. Todo, tenemos agua fría para la gente, tenemos, bueno, y el buen trato, el buen trato. Por supuesto, eso es lo que tenemos que promocionar y hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente, así que eso, las chicas que están con nosotros ahora, acompañándonos, atendiendo a la gente, recibiendo a la gente, y creo que año a año vamos a ir mejorando y vamos haciendo cosas más buenas. Y tenemos unos vouchers también que están regalando, aparte del Iturem, vouchers, cena, tenemos almuerzo, y bueno, y eso es, el mismo al turista, eso es lo que queremos. ¡Gracias!